Saludos a todos mis amigos de la prensa, a todos los colegas, gracias por siempre interesarse en conocer nuestras opiniones sobre algunos temas. El Partido de la Liberación Dominicana en este momento, y de manera específica la candidatura del próximo presidente, Abel Martínez, está viviendo momentos especiales. En las campañas electorales, en todas, yo he participado como candidato y he participado como coordinador de campaña de amigos, y siempre se dan divergencias, siempre se dan situaciones, pero al final lo más importante es ponerse de acuerdo y salir adelante. En este caso, ha habido una situación con el compañero Francisco Javier García, que ha renunciado a la dirección de la campaña, no así de apoyar a Abel y al PLD, y entonces esa posición se va a recomponer, va a haber un nuevo director de campaña, en este caso Abel Martínez ha asumido la dirección de la campaña en los próximos meses, y ya entonces luego, naturalmente va a salir de allí una dirección colegiada, una dirección cohesionada, y sobre todo una dirección que vaya para las calles a buscar los votos, que es lo que necesita. Ahora mismo, los que están pidiendo que el PLD salga a las calles es el pueblo dominicano, que está viviendo la peor situación de su historia en este momento, con todos los productos de la canasta básica caro, con una inseguridad como nunca, y sobre todo con situaciones de pobreza extrema, donde el pueblo dominicano en este momento está pasando mucha hambre, y por eso, por esa situación, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que salir a las calles y decirle a los dominicanos que aguanten, que ya falta poco. En el caso de la coordinación de la campaña, de la falta de un coordinador para la campaña de Abel Martínez, que aspira a buscar la presidencia de la República Dominicana, ¿no podría esto causar algunos revuelos, algunos problemas internamente dentro de este partido, que Abel lo quiera hacer todo? Bueno, lo primero es que el dueño de la campaña es el candidato, y en ese sentido, por donde el candidato diga, por ahí es que hay que enfilar las cosas, porque ciertamente los asesores, las personas que están en coordinación, tienen sus posiciones, hay que escucharlo naturalmente, pero... ¿Por qué entonces él no confía en nadie? No, en este caso, en este caso, se ha dicho que se va a formar un comité consultivo, donde estarán ahí los principales dirigentes, el expresidente Danilo Medina, el ex vicepresidente Jaime David, el secretario general Charlie Mariotti, y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Entonces, en ese equipo, que es un equipo exitoso en la campaña, en campañas electorales, es decir, sin lugar a dudas va a ser bueno para la campaña, porque todos los que están ahí tienen bastante experiencia. Usted dice que es un equipo bastante exitoso, pero sin embargo, esas aspiraciones no terminan de arrancarle a Abel Martínez, se mantiene estática. Bueno, no sé qué tipo de población tú consultas. Yo vivo consultando constantemente a la gente en los barrios, y lo que yo veo es una esperanza, que Abel Martínez es el candidato más joven, Abel Martínez es el candidato que menos tasa de rechazo tiene, y el que mayor campo y posibilidad de crecer tiene. En ese sentido, nosotros estamos confiados y esperanzados, porque hay que recordar que la campaña no ha iniciado. En ese sentido, ya cuando Abel sea candidato oficial, que se pueda salir a las calles, hacer mano a mano, hacer bandereo, poner vallas políticas, poner publicidad, las cosas van a cambiar, indudablemente. ¿Cómo analiza Jefferson Castillo las declaraciones del presidente de su partido, el presidente Danilo Medina, donde dijo que un 35% más o menos podrían estar votando por el expresidente Fernández a pesar de que después fueron retiradas las declaraciones? Bueno, yo pude escuchar las declaraciones del presidente Medina, y en ningún momento escuché eso que usted dice. Lo que dice el presidente Medina es que los peledeístas tienen que saber que tienen un candidato, que es Abel Martínez. Entonces, todo el que se diga que es peledeísta, su candidato presidencial se llama Abel Martínez. Entonces, como puede haber, por ejemplo, en el PRM, gente que en un escenario pudiera votar por un candidato que no sea del PRM, gente que en la fuerza del pueblo, en un escenario donde el presidente Fernández no se presente, puedan votar por el PLD, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, lo que hay que hacer es identificar en el pueblo dominicano que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana es Abel Martínez y que los peledeístas se identifiquen con esa candidatura porque esa candidatura salió fruto de una consulta donde votaron más de medio millón de personas y él fue el favorito con más de un 70%. Yo no descarto nada en política. Ahora lo que el PLD tiene que hacer es crecer. Estar en las calles, en las fuerzas del pueblo, hacer su trabajo y finalmente ya más adelante esos temas se pudieran ver y verificar. Pero ahora de lo que se trata es de que la mayor alianza que tiene que hacer el PLD es con el pueblo dominicano, que está pasando la peor situación en la historia del país en este momento. En el ámbito local, los numeritos de Jefferson, ¿cómo están? Estamos encabezando todas las encuestas. Históricamente, del primer día que nos juramentamos, hemos estado, gracias al pueblo, que nos ha dado ese harto honor de estar encabezando todas las encuestas que se hacen a nivel de mediciones de Facebook, a nivel de mediciones de medios de comunicación, pero también, y es para nosotros lo más importante, las mediciones que se hacen científicas, donde la última medición del 8 al 15 de agosto, donde de mayo, donde se consultaron más de 450 personas en más de 25 sectores del municipio de Higüey, en ese sentido, una encuesta que la hizo el PRM, hay que decirla, que no, ni siquiera en el partido de alegración dominicana, nosotros somos el regidor de mayor valoración de parte de la población y que mayor intención de voto tiene. Eso lo que hace es que nos compromete, naturalmente, más con la gente, estar más cerca de la gente como lo hemos estado, hacer un trabajo decente, que la gente se sienta representada en la curul de Jefferson Castillo y, básicamente, eso vamos a seguir haciendo. Nunca jamás vamos a defraudar al pueblo con ese extraordinario apoyo que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.